palabras. Estoy muy contento, muy contento con esto que pasó el viernes en el Congreso, este diálogo, de este espíritu que vemos como estamos, y les quiero hablar a mis compañeros del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. Les quiero hablar con mi corazón. No culpo a nadie, pero nos estamos equivocando. Es tiempo de abrir la cancha. Aprendamos de Gustavo Menéndez, el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, que orgullosamente lucía en la primera fila del Congreso, que al lado de él había traído de vuelta a Felipe Solá. Del otro lado estaba Mario Cafiero, Juan Pablo Cafiero, que no sólo los había incorporado de vuelta a una nueva esperanza dentro del Partido Justicialista, sino que los hizo Congresal Nacional, para que pudieran participar y decidir. Y yo a mi querido Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, le digo, pudimos poner a Ginés González García en la Comisión de Acción Política. Y me encanta. Yo quiero que mi partido justicialista de la Ciudad de Buenos Aires tenga un candidato a presidente que yo lo voy a apoyar. Me encantó verlo a Menéndez, que ya dijo públicamente que él juega con Felipe Solá como presidenciable. Y es lógico, es de la provincia de Buenos Aires. Agustín, por Agustín Rossi, seguramente el peronismo santafesino estará orgulloso de ser, de tener un candidato a presidente como Agustín Rossi. Y seguramente San Luis estará orgulloso, lo mismo, con Alberto Rodríguez y está muy bueno esto. Y ojalá que mi distrito también tenga un presidenciable, porque tenemos compañeros para ser presidenciables. Tiro algún nombre. Alberto Fernández quiere ser, apoyémoslo. Daniel Firmus quiere ser, apoyémoslo. Ginés González García quiere ser, apoyémoslo. No, juguemos como distrito. Es un orgullo ver cómo se manejan las cosas. Porque si crecen ellos, crecemos nosotros. Entonces, les pido a mis compañeros, no cerremos el partido. Abrámoslo, muchachos, les hablo de corazón. No camos ese congreso que está convocado el día miércoles. Porque no sirve cerrar. No sirve. Me encantaría que compartamos un partido donde lo traigamos a Ginés de vuelta. ¿Dónde está Alicia Castro, que milita en esta ciudad, pero hace política por otros lados? Quiero que venga Juliana Marino, Patricia Vaca Narvaja, Carolina Papaleo, Pimpi Colombo, que anda muy activa, pero ¿dónde está Pimpi en la ciudad? Kelly Olmos. Compañeras que andan por todos lados y que sería buenísimo tenerlas todas juntas anclando y cinchando por algún compañero de la ciudad. Me encantaría convocar a Rafael Dielsa de vuelta, que lo mostremos activamente, a Gustavo Vélez, a Daniel Santoro, nuestro artista que quiere militar, quiere participar, quiere ganar. Nosotros con estas caras podemos ganar la ciudad de Buenos Aires. Podemos ganarla. Me encantaría que hagamos así como tuvo el coraje Gustavo Menéndez, de ir y buscarlo a Felipe, o buscarlo a Juan Pablo Cafiero, o a Mario Cafiero, que nosotros lo entregamos a Pino, a Pino Solana, que es de nuestro distrito. ¿Eh? Hay anda Gerardo Romanos que quiere, quiere, quiere protagonizar la política, abracémoslo, ayudémoslo. Que Guillermo Moreno quiere pelear y quiere discutir y pongámoslo en una mesa y juntos todos potenciemos para arriba y pongámonos de acuerdo y ojalá tengamos un presidenciable. ¿Por qué no? Como están haciendo los distritos. Se los digo con cariño. Yo no soy candidato a nada. Solamente mi función es articular la unidad. Pero yo no puedo hablar de la unidad fuera de mi distrito si no la hago en mi distrito. Se los digo de corazón a mis compañeros. Se lo digo, me parece que modificar las cartas orgánicas no es lo que va a resolver. Va a resolver que tengamos una mesa amplia, que seguramente hay muchos más compañeros de los cuales yo no nombré. ¿Eh? Porque no me salen en este momento. Pero esto se lo digo con cariño, con afecto, con amistad comprobada a mi amigo Juan Manuel Olmos, a mi amigo Víctor Santamaría y a mi amigo Mariano Recalde. Se los digo porque en manos de ellos está tomar esta decisión. Se los digo de corazón. Y de paso, ya no digo más nada y le quiero agradecer a Gisela, a Gisela Marciota, Amores Bajo Fuego, Romances Apasionados en Tiempos Violentos. Vamos a entrevistarla a Gisela el domingo que viene, Pablo. Me gusta esto que dice, este libro refleja cinco historias, un recorte mínimo y arbitrario del amor durante los años de odio que vivió la Argentina en los setenta. Reconstruir cada una de ellas requirió de mucha audacia de cada uno de los que se animaron a compartir su relato para poder contar esos amores. Revivir esos años, remover emociones y recuerdos nos hizo llorar a todos durante las entrevistas. Y ni hablar de lo que pasó cuando me senté a escribir cada capítulo. La angustia, la emoción me atravesaron el cuerpo como pocas veces me ocurrió en la vida. Nada de lo que hay en Amores Bajo Fuego es ficción. Cada historia es real, verídica y auténtica. Única e irrepetible. Se trata de cinco hombres y cinco mujeres que pusieron el cuerpo para luchar por un amor y defender sus ideas con pasiones. Son diez valientes que con aciertos y errores se animaron a vivir intensamente. Esta es la introducción de Gisela en este libro que me gusta el título Amores Bajo Fuego. Está haciendo el lugar de presentaciones por toda la ciudad, pequeñas presentaciones en distintos bares de la ciudad de Buenos Aires, así que después podemos ir pasando la grilla. Bueno, y vos querías presentar el libro de Gustavo Campana, Camilo. Coméntale vos, Lucre, que la verdad que es un regalo que nos hizo a todos. Sí, yo llego hoy de Editorial Coligüe, ¿no? De Editorial Coligüe, Tribuna sin Pueblo. Bueno, Vuelta Olímpica en Orsay del País Neoliberal, el Mundial del 78. Y es una investigación de varios años que lleva haciendo Gustavo, que hoy se materializa en este libro, que nos mandó a toda la mesa dedicado. Y que lo recomendamos, es un excelente periodista, amigo y personal. Me encanta, para, para. Agradezco la dedicación de Gustavo, que dice, Eduardo, no participo de la comodidad del periodismo sin opinión. Dante Panseri, la agomía. O sea, toma una opinión de Panseri extraordinaria y la hace suya Gustavo Campana. Sí, que hemos aprendido mucho, la verdad, cuando lo puse acá en el piso. Aprendí todos los días, porque él es un conductor todos los días de un programa excepcional junto a Víctor Hugo. Junto a Víctor Hugo. Pero aparte, les digo la verdad, me regocijo escuchando Funes el Memorioso. Es algo que deberían tener en las escuelas, los colegios secundarios, las universidades, porque es el archivo de audios más impresionante y contado extraordinariamente bien. Gran realización de Campana. Y recomendamos también que empieza la segunda temporada de Latinoamérica Piensa por A24, los sábados a las 20 horas. Es un proyecto que impulsa el Grupo Octubre, la UMED y Claxo, que lo dirige Nico Trota. Conduce Nico Trota. Conduce y a comer. Nico Trota, la verdad que excelente programa, lo recomendamos. Los sábados a las 20 horas en A24, en Latinoamérica Piensa. Hoy va a entrevistar a Rafael Correa. A Correa, sí. A Rafael Correa. Estuvo este sábado. Que nos visitó hace poco también. Bueno, creo que ahí aprovechó Nico y le hizo un reportaje. Reportajes muy profundos y que analiza toda la coyuntura de la actualidad y los últimos años en Latinoamérica. Diga usted, Tano. Yo me quedé pensando con las declaraciones de Pérsico. La verdad que algunas cosas de que dijo Pérsico me dejó helado, mire lo que le digo. Pero bien, bien, positivo. Me gustó cuando él dijo, nosotros tenemos que criticar lo negativo y apoyar lo positivo. Porque hay muchas cosas negativas, pero también hay cosas positivas. Como por ejemplo, en tema de cultura, tiene... Bueno, en tema de cultura, no. Pero ponen en lo económico. En lo económico tenés que... No, pero por ejemplo, en derechos humanos... Tampoco, ¿no? En defensa. En defensa, ah, por ahí en defensa tenés lo de... Ahora no me acuerdo qué es lo positivo, pero yo se lo voy a buscar y después se lo digo. En medioambiente. Ah, medioambiente, sí, tenés lo de aquello. Tano, Tano, no sé si es tuyo ese chiste, pero que circuló esta semana, me parece, la picardía criolla esta de... Estamos tan contentos, tan contentos por el acuerdo con el fondo, que el gobierno está pensando en sacar a las fuerzas armadas a la calle para moderar los festejos. Muy guay, muy guay. Pero no, pero además, Macri prometió tanto, cumplió con todo lo que prometió, la verdad. Sí. Porque lo sufrase es que lo prometido es deuda. Sí, sí, ayer, aparte, ayer dijo, yo le voy a dar respuesta a todos los reclamos que me hace la ciudadanía. Y uno le preguntó, ¿y qué respuesta le va a dar? Que no. Chicos, les quiero agradecer a Marta Giana, tiene razón Martita, de lo que piensa parecido a lo que hemos dicho. Me escribe el gran Armando Vidal, les quiero decir. El gran Armando Vidal, le encantó lo de José Luis, Gioja y Ginés. Una vanguardia alegre y esperanzadora de la experiencia. Grande la grandeza de ambos. Escribe nada más y nada menos que a Armando Mandy Vidal. A Pimpe le digo que la quiero mucho, pero no quiero poner ese tema hoy, porque en la mesa nosotros tenemos diferentes opiniones sobre el tema aborto. Y opinamos, pero opinamos por fuera de este programa. No te sientas censurada, Pimpe. Yo te quiero mucho, acabo de nombrarte, para el tema político, sos insustituible para mí en este peronismo de la ciudad. También Carlitos Tomada, que por ahí me olvidé de nombrar, pero Carlos es otro de los hombres que pueden ser presidenciables. Para mí el mejor ministro de trabajo de todos los tiempos. Y ojalá, ojalá sea alguien de capital, mi viejo. Ojalá sea alguien de capital. Y peleemos todos juntos. Y eso nos abloquele en lugar de estar mirándonos cómo uno lo saca al otro. Pero dejémonos de joder, vamos que podemos, tenemos las mejores figuras. Tengamos orgullo de nuestro peronismo, de nuestro cuadro, de nuestra ciudad. Vamos a las noticias, porque Ricardo Olora me mira con una cara... Ah, habló Pancho Meritero, palabras, Ricardo. Palabras mayores. Pancho Meritero, nuestro único conductor estratégico, dice que le encantó lo de Ginés con el flaco Gioja. Vamos por esas conversaciones entre gente que puede construir en este país. Ahora sí, Ricardo Álvarez, el más lindo de la radio. Un poco no más. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Es la hora 12, 55 minutos, humedad 81%, temperatura 16 grados 4 décimas. Ecolatina puso en duda la efectividad del acuerdo con el Fondo Monetario. La consultora que dirige Lorenzo Sigogravina anunció que el préstamo del FMI sólo servirá para sostener por más tiempo un déficit de cuenta corriente elevado. En ese sentido, indicó que esto es consecuencia de una falta de estrategia clara de crecimiento con promoción de exportaciones, tipo de cambio competitivo y apertura de mercados externos. Lula encabeza la intención de voto para las presidenciales de octubre. Una encuesta de la consultora Datafolia ubica al expresidente brasileño con un apoyo del 30% a pesar de que está detenido desde el 7 de abril. Además, el sondeo ubica 13 puntos por detrás al diputado ultraconservador Jair Bolsonaro seguido por la ex senadora centrista Marina Silva. De afuera, la primera ministra de Escocia destacó los avances del independentismo Durante el Congreso del Partido Nacional, Nicolás Turgeon dijo que esta postura se hace cada vez más fuerte y llamó a realizar un nuevo referéndum. En este sentido, indicó una encuesta donde se imponen quienes creen que la economía mejoraría en un país independiente, superando así por primera vez a los partidarios del no. Deportes Sebastián Fettel largará primero en Canadá. El piloto alemán con Ferrari logró la pole position y un nuevo récord de vuelta en el circuito Gilles Vigneb de la ciudad de Montreal. En tanto, detrás se ubicaron el finlandés Valtteri Bottas con un Mercedes y Max Verstappen de Holanda a los mandos de un auto del equipo Red Bull. Recordemos que la carrera comenzará a las 15 horas de la Argentina y corresponde a las 7.